La formación, por un lado en ingeniería y por otro lado en antropología, me ha permitido, creo yo, como que aunar dos miradas que parecen que son distintas, pero que son absolutamente necesarias poner en común para resolver los problemas que afrontamos en este momento. En el terreno de la disputa de la hegemonía económica, pues pasan de alguna manera por repensar cómo organizar los metabolismo sociales de tal manera que atiendan a los límites físicos del planeta que ya están superados, pero que a la vez sean capaces de producir los bienes y servicios que son necesarios para sostener vidas, y no cualquier tipo de vida, sino vidas que merezcan la alegría y la pena ser vividas. En segundo lugar, eso requiere una disputa de la hegemonía política, que ponga en el centro el reparto radical de la riqueza y que ponga en el centro políticas públicas que de alguna manera pongan esa sostenibilidad de la vida con absoluta prioridad. Eso supone desbancar al crecimiento económico como prioridad, digamos, de nuestras sociedades y una disputa de la hegemonía cultural que viene a ser conseguir cambiar formas de ver el mundo y formas de estar en el mundo que de alguna manera sean capaces de avanzar hacia esas transiciones que tenemos que hacer. Yo creo que en general no. Yo creo que disponemos de muchas informaciones dispersas, sabemos que hay un cambio climático, sabemos que hay problemas de abastecimiento de energía, sabemos que hay personas que tienen problemas con la vivienda, sabemos que nuestra economía se desploma y no acaba de despuntar por mucho que nos hablen de recuperaciones, pero lo que no tenemos es una conciencia clara de cómo todas esas cosas se conjugan, cómo todas esas cosas están relacionadas entre sí, tienen que ver con un modelo económico que es depredador, que arrasa con bienes finitos y que no tiene como prioridad el mantenimiento de las condiciones de vida de la gente y tiene que ver también mucho con nuestros modelos de consumo y nuestras formas de vida. La palabra clave, cuando hablamos de lo material, es menos, que es una palabra que no gusta mucho, pero es la palabra clave. Hablamos de cómo sostener vidas cotidianas que consuman menos energía, utilicen menos agua, utilicen menos recursos naturales. Esa palabra menos va asociada con muchos más, más tiempo para las relaciones, más tiempo para la vida que queremos llevar a cabo, que son dos cosas que están, digamos, en riesgo ahora mismo. Hemos avanzado hacia sociedades en las que podemos consumir algunas personas, no todas, mucho más y a la vez hacia sociedades donde esas personas que consumen mucho más tienen menos tiempo, menos posibilidades de mantener relaciones significativas. Desde mi punto de vista, la clave es que sirven para poco o son difíciles de hacer si las hacemos solas, en soledad. Por tanto, la recuperación de la dimensión comunitaria es clave. Muchos de estos cambios que parecen difíciles o casi imposibles en solitario son mucho más fáciles de abordar cuando los hacemos articulados con otras personas, en asociaciones de vecinos, en asociaciones de padres y madres de colegio, en un grupo ecologista, en un grupo de mujeres, en un grupo, digamos, en cualquier tipo de colectivo, haciéndolas en conjuntos mucho, mucho más fácil. La universidad es de los espacios que tienen legitimidad como formadora de la conciencia, como formadora del conocimiento, como, digamos, esclarecedora de los grandes retos que tenemos y, por tanto, el papel de las universidades es absolutamente central.